Y este es tu grupo favorito mi niña, ya lo sabes ¡Jumbia! ¡Suena el desambroso! Sin ti se fue por amor y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar, pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar, pensando, pensando, pensando Ángel, cuídala, ángel, regresa No sabía que ibas a sufrir, no sabía que ibas a llorar, no sabía que ibas a extrañar No sabía que ibas a sufrir, no sabía que ibas a llorar, no sabía, no sabía, no sabía Ángel, cuídala, ángel, regresa Música Se fue por amor y yo acepté el dolor Pensando que ibas a sufrir, pensando que ibas a regresar, pensando, 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 pensando Pensando, 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 pensando Ángel, cuídala, ángel, regresa No sabía que ibas a regresar, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía Música Música Música